Música 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 A lo que vamos a iniciar o aquello sobre lo cual vamos a trabajar, es un proyecto hermoso. Lo que tenemos es un muy buen presente, porque futuro hay, y hay mucho, y ustedes son parte de ese futuro que hay que construir, pero fundamentalmente porque ustedes son los protagonistas de ese futuro, ustedes lo van a construir, lo están construyendo ya. Y me resulta impresionante ver el entusiasmo que hay en ustedes. Bueno, aquí estamos con tres muchachos, aquí de quinto año, ¿no? Entiendo que son de quinto. Bueno, hemos tenido una charla ahorita con un señor llamado Redigo, ¿no? Y nos ha hablado un poquito de proyecto, de proyecto de vida. Bueno, ¿qué les ha parecido pues esta charla tenida hoy día? Bueno, nos ha parecido bastante bien, ya que nos ha inspirado a concentrarnos más o a crear más lo que es nuestro proyecto de vida, atrasarnos metas y no perder nuestro tiempo. Y que si tenemos la voluntad, podemos alcanzar el éxito. Muy bien. Y Jeremy, esto es un inicio de unas charlas, ¿no? Van a ser como cuatro o cinco charlas por delante, ¿no? Bueno, ¿qué expectativa tienes tú por delante con estas charlas? Bueno, de verdad, uno de los aspectos que más me gustó de la charla fue que hizo énfasis en personajes de la historia que han contribuido en su proyecto de vida y han enfatizado en su vida, en su plan de vida, en lo que quieren hacer y tienen claro todas sus metas. Eso es algo más que todo lo que queremos lograr o lo que tenemos como expectativa. A través de este proyecto, tener en claro cuáles son nuestras metas o qué queremos, en este caso, emprender. Hacemos bastante énfasis en emprender para poder, como quien dice, tener algo más y tener, bueno, metas claras y objetivos. Tenemos aquí a una compañera también. ¿Quieres decirnos unas palabritas? ¿Qué te ha parecido la charla? Bueno, profesor, a mí me gustó mucho la charla ya que ellos nos van a guiar, a mostrar cómo podemos nosotros sacar nuestros emprendimientos y nuestros sueños adelante porque muchas veces, muchas veces, como queremos, como que tengo la idea de hacer esto, para ayudarme con esto y siempre decimos no podemos o eso no vale la pena. Entonces ellos nos van a mostrar que aunque sea por más simple, siempre nos van a ayudar. Bueno, amor. Muy bien, gracias a los tres por sus palabras y espero que este trabajo que nos van a brindar este señor, este alumno marista, pues nos ayude a proyectar nuestra vida hacia el futuro. Bueno, muy bien, gracias por su palabra.